¡Ay, ay, ay! No damos pena, ¡ay, ay! No damos pena, no damos pena y llora ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guita tú, está mi pecho en todo lugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Lomita wey! ¡Aquí está tu pecho en todo lugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chávez, antes! ¡Este ya! ¡Ahí va! ¡Vamos! Chantico en Londres. Chantico en Londres. Chantico en Londres.